El más grande traidor de todos los tiempos también sufre cada año su calvario. Eso es un sueño. Y solamente cuando ya despierta uno, piensa uno, pues, cómo lo hice, cómo todo. A la vez que va uno, es un papel muy fuerte. La serie Gente como Nosotros presenta La Pasión, según Judas, martes a las 22 horas.